Vamos ahora con este signo que ante todo es poderoso y enigmático del Zodíaco, el signo de Scorpio. Tus dos señales cósmicas me salen, el arcano de la abundancia y la carta de la conciencia, definitivamente signo de Scorpio. Ahora tú te abres a una nueva abundancia, agradece, reconoce el poder porque vienen cosas maravillosas para ti. Empieza a abrir allí tus alas, el universo te trae algo espectacular y sobre todas las cosas está ese nuevo abrir de la conciencia, del despertar de tu parte espiritual. Hoy, por eso debes vestirte de un color naranja que te conecta con el éxito, con el reconocimiento para este día. Víberas con el número 69. En esas 10 señales del tarot, los astros aquí me están hablando que hay como ciertas peleas o conflictos en donde yo te invito a que sueltes cargas y responsabilidades que no te corresponden. En estas cartas del tarot también estoy observando una excelente renovación, sobre todo de cómo te vendes, cómo te muestras al mundo. En asuntos del dinero, cuida en este instante tus finanzas porque hay cosas de una compra y venta, sobre todo en donde yo te digo para y no estés mostrando o no estés haciendo sin una asesoría previa. En el amor, los que tienen pareja deberás ante todo cuidar conflictos o peleas con ese ser que tanto amas. Y los solteros sabrán jugar muy bien ese juego de la seducción porque hay una persona que realmente quiere tener algo contigo. En la salud debes hacer terapias de sanación. Aquí yo veo que te liberas de un problema o hasta de una enfermedad.